Hola, somos Carpofónica y vamos con un tema que se llama Por tus sueños. Siente un nudo en la garganta, sudor frío por la espalda, ha llegado el momento de ir, nueva ella, un nuevo vivir, sola en su habitación une las piezas de su corazón. Y ellas son eslabón, eslabón, la cadena no terminó, llega a la estación, ya no hay miedo a perder, el mundo se hace pequeño a sus pies por tus sueños. Tiene que saldar de sus alas para continuar y dejar atrás, en la maleta no cabe más, no cabe más. Tiene que seguir, su camino está por descubrir, sin miedo a sentir la experiencia de vivir. Tiene arena y libertad, amanece otra ciudad, un recuerdo de pronto se va, un nuevo sueño ocupa su lugar. Comodados, esparcidos, vivimos en un mundo enloquecido y las vidas que vienen vivan, se entrelazan, cambian de lugar. Llega la estación, ya no hay miedo a perder, el mundo se hace pequeño a sus pies por tus sueños. Llega la estación, ya no hay miedo a perder, el mundo se hace pequeño a sus pies por tus sueños. Llega la estación, ya no hay miedo a perder, el mundo se hace pequeño a sus pies por tus sueños. Por tus sueños, por tus sueños, por tus sueños. Por tus sueños, por tus sueños. Por tus sueños, por tus sueños, por tus sueños. Por tus sueños, por tus sueños. Por tus sueños, ven. Sonrisa y maquillaje antes de salir a estrenar. Tú sigues pensando que y nada de esto saldrá. Tú sigues pensando que y nada de esto saldrá. Tú sigues pensando que y nada de esto saldrá. Tú sigues pensando que y nada de esto saldrá.